Soñé, yeah, se te eres hoy brindó a tu suerte No lo soñé, yeah, y se ofreció mejor que nunca No mires por favor y no prendas la imagen Comenzamos el viaje rumbo a Córdoba en Fuera de Contexto Bueno, Diego, ¿cómo venimos en el viaje? Bueno, espectacular, espectacular La verdad que contento Dormiste un poquito, no te enteraste de la mitad del viaje Pero bueno, estamos bien, bien, bien Estamos concentrando La verdad que sí Bueno, ¿cómo venís para esta nueva carrera? Bien, bien, contento, motivado Motivado porque es una carrera distinta Porque es una carrera que generalmente venimos a ver Y bueno, este año nos tocó venir a correr Entonces tiene esa motivación, tiene esa expectativa Que realmente está buena Así que bueno, vamos a ver Esperemos que nos vaya bien A tratar de hacer todo lo mejor Para que al tener un buen resultado Que el auto llegue Es una carrera bastante complicada En cuanto a caminos Pero bueno, ya lo veremos Bueno, vamos arriba Vale, gracias Soy cordobés Me gusta el vino y el acorde Y lo tomo sin son Aparte si pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más finas Don Ferrer de la Vierta Malogana sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo las... Bueno, Diego, estamos acá Venimos hamburguesa full ¿Con qué miniculita la puerta fue? Con aire acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Espejos eléctricos Doble airbag Y creo que ahí queda Porque no es la extra full Es la full Si tengo que cantar Soy De las mujeres más finas Del Ferrer de la Vierta Malogana sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento ¡Más tardoligo! Vamos de GUPTIli Que siga una bienda total Vamos de guay Gracias aщее Que sigamos Bueno, Diego, estamos en viaje ¿Se nos acorda? Bueno, ¿cuál es la idea para mañana? Bueno, mañana vamos a reconocer, según le comenta Mazola, vamos a reconocer los dos prime largos y el temático. Ahora, no sé qué tema va a elegir él para reconocerlo. Bueno, vamos a tratar un romántico, cosa que sea suave y delicada. Hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, me desperdino en la joda y lo tomo sin sol, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar No te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después Bueno, antes de la carrera, vamos a desestresar porque tuvimos un día muy duro Estamos pensando en esos desestrés y esos fiestas ¿Esto era así, no? Ah, no, 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 no ¡Gracias! Uy, una bajada ¿esto? ¡Oh! Bueno, partido para Diego 1 a 0 Estamos en nuestra época. Para los niños jóvenes de ahora, esto no era nuestro juego, no había tecnología. Ahora lo rompe, Diego. Se suspendió el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará. ¿Qué pasó y los pilotos así ganaban? Te acordás cuando no teníamos cartón para las fichas. ¿Cómo no sale este? Esto me parece que va a joder. No sale por el arco. Uno a cero y piloto en medio, gracias. Una tripulación fuera contesto. Fuera contesto. Soy corvoes, me gusta el vino y la cor, y lo tomo sin son apartas y pega más, pega más, pega más. Soy corvoes y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, el verde de la vida.